Con Gerardo Paporello, Gerardo, bueno, felicitaciones, un trabajo excepcional hoy. Uy, qué final difícil, pero bueno, lo aguantamos, lo aguantamos. Dejame agradecer a todo el equipo que estuvimos laburando ayer y hoy en la serie, y se vienen dando las cosas. La verdad que laburamos duro y estamos muy, muy contentos. Bueno, Amico, ¿te trajo toda la final palo a palo? Me trajo empujando bastante, yo sabía que él tenía más autos, así que cubrí todo lo que podía, y no sé si no me pasó en la llegada, pero estuve ahí. Bueno, felicitaciones, ahora nos vemos en la próxima en Esperanza, sentido antihorario, y bueno, un buen retorno acá. Allá andaremos derrapando en el curón, como siempre. Nos vemos la próxima. Gracias. Gerardo Paporello.